Se los voy a decir así, este programa ha empezado de una forma distinta Esto es, la encerrona con entreventos Hoy tenemos por aquí el pana Scorywell Mira, por aquí este pana yo no sé, yo lo agarré de entrada Yo lo agarré y me lo quité como patrocinante Le dije, coño hermano, sabes que, yo estoy como estrasnochado Tengo un poquito así golpeado al fin de semana Le dije, coño bro, préstame tus lentes hermano Aquí tenemos el pana Scorywell, de aquí, talento regional De aquí de Aragua, hermano, el paso es tuyo Este, bueno, un placer estar aquí con Ender en la encerrona Vimos a hablar de lo que vienen siendo los proyectos pronosticados Para los años que vienen y lo que ya vienen fluyendo en la música pues Vamos a presentarnos aquí, ok ¿Qué género haces tu hermano para que este pequeño público veas? ¿Quién eres, quién es Scorywell? O sea, ¿con qué sales al mercado? Scorywell es un monstruo creado con rap noventa y pico Ok Diez de escuela, bombi clap Y ahorita está experimentando lo que viene siendo el trap Que no es nuevo El trap ya viene en 1992 cuando se inventó el bombica Lo que pasa es que la gente piensa que esa vaina es nueva porque la sacaron al ruedo Ahorita que todo el mundo lo escucha, ahorita que es el boom Ahorita que es el boom Ahorita que es un boom Ya hace un año para que es un boom, entonces era todo el mundo y que No, no, el nuevo género Nuevo género Nada negativo, eso viene a estar ahí del ragamoso Un poco de género loco Lo que pasa es que la música es burla de ampia, ¿no? Y realmente el criterio que se hace que se hace que en la calle, mucha gente dice Si, yo sé de música y tal, yo sé de música Marico, porque a cambio un disco no sabe de música Tienes que ser músico o tal, para que de repente tu digas Tienes un amplio criterio en conocimiento musical Ajá hermano, que tiempo tienes tu en la música, que edad tienes tu? Yo tengo 20 años En la música, este, desde pequeño en si tengo como 9 años en la música Y profesionalmente ya saliendo al mercado como tal, tengo 5 años ya en la movida Excelente, excelente ¿Con que género comenzaste? ¿Siempre te dedicaste al rap o estuviste en otro tipo de géneros? No, siempre me dedique al rap, rap siempre ha sido mi forma de expresarme, mi opinión personal Que bueno, le llegó a gustar a la gente hasta cierto punto Eso es, eso, por ahí escuché que tienes un temita que habla de Venezuela Que me gustaría escucharlo, por aquí estás hablando de Cortina de fondo Parte de la cuarta producción musical, ¿no? Cuarta producción musical Este pana en el corto tiempo que tiene en el mercado, por decir, a su corta edad Ya tiene 3 producciones musicales tituladas hermano Este, una se llama Reencarnación Ball 1, Reencarnación Ball 2 y Rap Conciencia Y este cuarto disco que se viene llamando es de vuelta a los 90 De vuelta a los 90, ok, este disco es más old school, más escuelas y tal Más old school, sí Ok, ok, es de repente una capelita ahí, no sé, de repente sale Sí, claro que sí, claro que sí Este tema habla de Venezuela, la situación de que vivimos todos los venezolanos porque todos vivimos aquí en Venezuela Un saludo a todos esos panas que no ven de afuera de Venezuela Entiendan que Venezuela está pasando una mala situación momentánea, pero no todo es malo No todo es malo, no todo es malo, no todo es malo Soy el drag Pero no por el cobarde que sigue el problema y sale huyendo No es aceptable que sigan con su pretexto de que están ganando cuando en realidad están perdiendo Este es mi movimiento, mi top serio para mi pueblo y no vendo mi puesto a político Por obtener un puesto lucho como ustedes, para mis quehaceres Para algo más que llenar mi patria como se ve, lucho por mis metas y por sus esperanzas No ser la voz más sádica de todo el continente El tema titulado hermano Por amor a mi patria Venezuela Por amor a mi patria Venezuela Lo pueden buscar en las redes sociales del Pana En su canal de Youtube En mi canal de Youtube, están disponibles en Spotify, iTunes En todas las plataformas digitales del mundo Este Pana, realmente para los que apoyan el talento regional Les digo una vaina, este Pana tiene un gran camino de recorridos Este Pana ya tiene todos sus temas en las plataformas mundiales Spotify, Amazon, Amazon Music, Claro Music, Google Play, iTunes, Spotify Para que vean que de repente aquí sí hay chamos en este país Que siguen luchando bien puestos para la vuelta con la música Recuerden que todos esos padres apoyen a sus chamos Apoyen a sus chamos en las carreras del Millenium La nueva era con los chamos de verdad la estamos viviendo en este momento Ya los chamos ahorita están pendientes de hacer música, están pendientes de ser gay Están pendientes de ser youtuber Que esos también paguen, esos paguen dólares, esos paguen dólares Entienden? Estamos en un país de bolívares Y de repente que tu chamos por un canal de Youtube te genere platica en dólares Yo creo que querían apoyar más los proyectos de los hijos Es un pequeño consejo que le doy como padres a los que ven O sea lo que están en este medio Que de repente sus padres les prestan ese pequeño apoyo Y si no aquí está la empresa Pin Record y Ender Eventos Para prestarles un apoyo en lo posible Y también nos va a quitar su comisión por supuesto Ustedes saben como es todo Mira, un saludo a los patrocinantes Un saludo a los patrocinantes nuevamente de mi persona En la empresa Ender Eventos Rialto Express Por el lado del vehículo Que hoy estamos aquí en la bella ciudad pueblo de Maracay Y nos está cayendo un palo de agua Y están loquitos si piensan que yo no voy a ir Vaya para donde el pana José Allí en Rialto Express O si no voy para donde la escatina En la calle 15 Por allá en Piñonal Al lado tenemos a Drupi Que es el pana que se encarga del sonido del vehículo Al pana José De la tienda Planet Del CC Donde gritan tizana En el... ¿Cómo se llama? En Bolívar Ajá, el que está mismo en la Bolívar Donde gritan tizana No nombramos a ese otro conversado Porque tú estás claro Tú estás claro que no venía agua O sea, estás loquito En algún momento En algún momento Ustedes me caen bien Pero es que no los puedo nombrar No vale, mentira Usted sabe que todo esto viene joda Este... Hablando de tu cuarta producción Es un mucho musical hermano El... Es un rap maleanteo Bueno, este... Yo no hago tanto rap maleanteo Debido a que yo no viví esa vida Que... Que me cae a tiro con nadie Si nada, mentira Yo... Canto lo que... Lo que yo pase es Con lo que la gente se identifica Me entiendes Si le falta un plato de comida Entre otras cosas Y ahorita Lo que viene esta producción De vuelta a los noventa Este... Tengo trap Y tengo rap Y tengo rap Que viene siendo con jazz Plus Este... Para que la gente adulta También se vacile Lo que es el tema Porque... Se perdió un poco lo que es la esencia Antes los adultos Se vacilaban el trap Te felicito hermano Te felicito hermano Lo que viene siendo el vinilo ¿Me entiendes? Eso... Ey... Y para que estés claro El vinilo está de moda Pero marico Te hablo claro Que es un metal loco No... Pero si te vienes a ver Ya viene otra vez Hacia afuera lo que viene siendo Los casés Eso... Eso... Puede ser que de repente Sea una moda ¿Me entiendes? Porque lo retro vuelve Lo retro vuelve Porque la moda es un ciclo La moda es un ciclo Eso... Ellos van volviendo Poco a poco Entonces ahorita Está de moda Lo que hace mil años Nosotros escuchábamos Y decían No vale, yo no voy a escuchar eso Porque eso lo escuché a mi abuelo Eso... Y esos ritmos así De pana que... De para que volviera un burro Me alegro de pana hermano Me alegro de pana Que tenga un concepto distinto Al que maneja muchos pana de aquí Un respeto a todos esos convivios Un respeto a todos esos panitas Que están haciendo rap Se les respeta igualito Pero... Como les digo Pocos pana de pana Tienen una visión distinta a la música No eres lineal hermano Y esos son indicios al éxito No ser lineal Estas personas... Por lo menos tú ves estos tipos Estos tipos todos son lineales No es que todos son iguales Todos están vestidos iguales Y al final el resultado de ellos Todos es igual Uno en la vida No puede ser como estos sujetos ¿Entiendes? No puede ser No puede ser como estos sujetos Estamos pasando aquí por La avenida Las Elicias De Maracanero Están los sujetos estos Pero vale Hablando en serio Cuatro producciones musicales Hermano No, no, no Verga Hablando, no sé Alguna anécdota en tarima Cuéntame de tu respaldo Ya va Cuéntame de tu respaldo Primero ¿Quién te lanzó a ti para la calle? Cuéntame ¿Cómo te diste a conocer esta vaina? Bueno Este... Mucha gente se va a conocer Yendo para Toca Yendo para Freestyle Y esas vainas Bueno, les comento que Lo mío no es eso Porque yo no voy a ir con una tarima Que me insulten a mi mamá De comer en la mano Eso, chaval Eso es mala mía Mi respeto a todos Las perras de gallo Las perras de gallo Las perras de gallo Y a todo lo que viene siendo eso Pero... Ese es mi criterio Y así como yo lo respeto No, 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 no. Que había un poco apuñalado Oye, hermano, de verdad Esto fue un mensaje de conciencia, hermano Tú eres marico, estás loco Aquí acaba de salir todo el mensaje de conciencia Yo creo que todos esos hermanos Todos esos panitas De pana, weón A veces le pongan un poquito en el freestyle Le inventan un poquito de freno Con ciertas vainas Porque de repente Están freestyleando ahí de pingas Se están vacilando la pista Todas las mujeres están viendo la pista Pero cuando salen de ahí Ya estás emproblemado Con unos locos y tal Y es donde se viene todo Se viene... Todo tan claro lo que pasa en las peleas Tanto aquí en Venezuela Como en Puerto Rico Como en Panamá Como en Cuba Como en Estados Unidos Ok, no solamente aquí en Venezuela No es que quiero... Ustedes saben que yo tengo una campaña De que aquí no se habla mal de Venezuela Venezuela tiene sus vetas malos Pero Venezuela y Venezuela van de separa Y la cilindrada que buscamos aquí No es nada normal O sea, a nivel de playas Mujeres, artistas No tenemos a Adina Castellano Ahorita por ir partiendo por ahí la... La, 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 la... Exacto, hermano Si todo el mundo dijera No joder, la pasaran para la Binotín No joder Entonces, coño O sea, aquí no se habla mal de Venezuela Esa es mi campaña Este... Seguimos con El Pana Bueno, lo que viene siendo ya Mi cuarto... Mi cuarta producción Y quién me sacó hacia adelante Bueno, primero que nada Dios Mi mamá, que fue la que siempre confió Mientras mucha gente me dijo que no Eso, eso Y bueno, mis patrocinantes Que estuvieron desde el principio Que viene siendo clases de tres Marilyn Andreina, la odontóloga La que... Para el rostro, tú sabes Y entre otras La Geto Family Quisilver Ha sido una... Un patrocinante que... Poco, muy poco Pero siempre ha estado conmigo ahí En lo que viene siendo mi carrera musical Exacto Este... Este cuarto... Esta cuarta producción la saqué por eso Porque mi abuela me decía que... Poncha, le dijo Yo quisiera... Escucharte en un vinilo Y le dije, ¿Por qué? Si ahora en Venezuela todo es posible Eso, eso, eso... Mi país podrán tener los problemas que tengan Guerra económica Lo que quieran decir Pero entre otros países Donde ustedes vayan Este es el único país Que todo lo que ustedes compren es suyo El único país Donde no tienen que pagar impuestos Ningún huevón por nada de lo que hagan Y el único país Donde estamos como reyes Porque por eso Entonces ese poco gente Se vino para allá Para hacer plata Vamos a estar claro Venezuela fue... Ojos del mundo Pero tú te das cuenta Que todos esos que se vinieron Buscando una nueva vida No se van buscando una nueva vida Siguen aquí Por eso aquí están todos esos italianos Todos esos portugueses Y ese poco es chino Y ese poco es chino Y ese poco de vaina Pero tú te das claro Que aquí se van... Aquí lo que tenemos que trabajar hermano Así Sin tildes políticos Pero aquí de pana hermano Yo considero Como decía el loco de pana Aquí lo que hay que trabajar más Y es verdad Aquí de pana lo que hay que trabajar Aquí todos estamos puestos para la vuelta Yo también vivo en Venezuela Ojo Yo también pago el kilo de carne en 70 lucas No cregan que es que tal Que aquí a mí no me duele Que no, no Yo no soy vendecido afortunado Yo trabajo Entonces También vivo aquí Pero como yo siempre he dicho Pero también me jodo aquí Estás loco Si tú piensas que aquí en Venezuela Tiene tres trabajos Ahí en Puerto Rico No No Y aquí Y aquí Toda la vida Este es el único país Como te lo estaba diciendo ahorita Este es el único país del mundo Tú mandas una cadena por WhatsApp Y haces un billete Eso está empezando a ponerse de moda Ahorita en Colombia y en Chile Porque están los venezolanos allá No Pero Carlos, esa gente no sabe hacer billete hermano Eso es mentira Y de eso se trata todo aquí Este... También me apoyaron los panitas que me ayudaron Iniciarme en esto Que... Este... Ahorita ya están bastante avanzados Viene siendo un pana que también es rapero Dos raperos y uno que es beatmaker Eso se llama Emiga Que hace los beat Emiga Parlamento Emiga Parlamento Saludo el pana Emiga Saludo el pana Emiga Que fue uno... No Rise y 609 No Rise Bueno No Rise Que fueron... Como decíste... Las personas que me llevaron a que hermano Puedes hacer algo diferente Algo donde tú seas tu propio jefe Donde tú puedas decidir Que es lo que tú quieres expresarle al mundo Ahí... Ahí fue donde yo empecé a hacer lo... Lo que quería pues Y hoy bueno... Tu obtuve un buen resultado A pesar de... De las dificultades Trabajando Hermano... De eso se trata Mira... Yo le digo a la gente Uno en la vida tiene que... Exponerse a todo ¿No? O sea... Todos tenemos visión de ganador Pero también debemos estar claros Que también existe el fracaso ¿No entiendes? Y es parte de eso Uno siempre tiene que estudiar Como decía... Siempre te lo he dicho Yo tengo un consejo para todos los que escuchan Los que quieran tomar el proceso de bien Los que quieran tomar el mal ¿Entiendes? Pero no siempre tiene que estudiar también Que existe el fracaso Y así aprendes a no tener errores Ese es un consejo Que yo te lo doy a todos los músicos Que yo tengo aquí Porque hay muchos chamos Que piensan que se van a hacer ricos De hoy para mañana Si eso fuera así La mitad de Venezuela fuera millonaria Porque aquí la mitad de Venezuela es rapera Así... O cantante o aquello y lo otro O sea... Tampoco es un camino fácil No es imposible Pero es un camino de lucha Un camino de constancia Es como lo dijo el hermano Nicky Yang No fueron fácil Fueron 10 años Lo agarró la calle Lo agarró el carrito de la muerte O sea... Le cayeron las siete placas de jicto ¿Me entiendes? Pero el loco mira Diez años después Once grammy Once grammy Hermano O sea... Estás loco hermano O sea... Ese no es ningún huevón Ese no es ningún huevón El que estaba ahí Lo que yo quiero Que la gente realmente vea Que... Lo que es que sea constante Nada más O sea... Aquí lo que es que sea constante Y listo Más nada Estamos en un país Donde realmente Tenemos que ponerle Tenemos que ponerle el corazón a la vuelta Así como este Pana Que ya tiene cuatro días Claro No les voy a decir nada Aquí todo está claro Lo que es una producción musical O sea... Quiere decir que el chamoseo Constante es sujeta Y mira... Las puertas están abiertas Para los nuevos patrocinantes Los que quieren apoyar A toda esa gente Que tienen... Eh... Agencia de viajes Chamo Mira... Estamos abiertos A cualquier tipo de patrocinante De patrocinante E incluso... Doy mi palabra A que... Se puede... Se puede ayudar A esas nuevas personas Que quieren comenzar Que le quieren echar pichón A mí nadie me ayudó Pero nosotros no podemos Hacer lo mismo Que nos hicieron al principio ¿Entiendes? Así como dice Nicky Yang Cuando dice Con todos grabamos Con todos grabamos Así mi hermano Así... O sea... Ese es el perreo hermano Esa es la buena más grande Que yo visto en mi vida hermano Y fue así Cuando dice Que él no hizo lo mismo que todos Él dijo Con todos grabamos O sea... Porque todo el mundo te dio la espalda No es que de repente Como yo le digo a la gente Mucha gente piensa que eso suena como rencoroso Sino que de repente Hay mucha gente Que nunca se ha puesto En el zapato de un artista En la vida personal Si te dicen que sí o que no A la final eso te sabe a mierda ¿Me entiendes? No estás perdiendo nada Relajado, no estás perdiendo nada Pero cuando tú eres artista Y de repente Tú vas y pides una oportunidad Porque sabes el talento que tienes Y la gente realmente lo que hace Es reírse Porque hay mucha gente que se ríe hermano Yo vi gente que se reía De las cosas que yo hacía Y de las vainas de mis artistas Y hoy en día los veo Que me dicen El otro está en Colombia El otro está en Puerto Rico El otro está en Dominicana Y todos salieron de tus manos Eso es lo que dice la gente Porque yo tuve muchos proyectos buenos O sea todos fueron buenos Hasta que estuvieron en mis manos Pues Pero de Venezuela los mandé para Colombia Para México Para Panamá Hay dos en Miami Hay gente que realmente se movió Se movió bastante en la música Pero todo tiene como la responsabilidad personal Dios dijo Ayúdate Que yo te ayudaré O sea no Lánzale la pelota a otro Y tal que otro se encargue Negativo No, no Incluso bueno Mucha gente al principio Cuando me firmaron la disquera Me decían No, eso es lo que tú hagas Y hoy en día Ellos me metieron la mano fuertemente Que viene siendo Bucines Music Entertainment Y Cash Money Records Esos fueron los que Pusieron mi música Para que todo el mundo la escuchara En cualquier sitio Entonces es impresionante Y bastante bueno Cuando te envían tu corte Y ves que Eso es eso Cuando llega la felicidad No, y que te escuchan Te escuchan Porque todos estamos puestos Para hacer billetes Eso es eso Me gusta el hecho de ver Que cuando dice En España te escucharon No sé cuánto Del tanto por ciento De todo lo que sonó ¿Me entiendes? Que te ven en otro país Las estadísticas reales Que es más sádico todavía Porque eso te alimenta más Eso te da la fuerza Que tú necesitas A pesar de que aquí te digan Lo que quieras Porque mi abuela siempre me decía Que nadie es profeta En su tierra Entonces Es de fin a ver Que tú suenas En otro lado Y tú estás aquí Tomándote un café Claro Y con tus panas Haciendo Porque el hecho está En que hay muchos panas Que seguro ahorita te deben de decir Oye Ander Ya no hay una llamadita No me llaman Es eso hermano Así Hermano no es que no los llames Sino que yo sigo igual Lo que pasa es que mis tiempos cambiaron ¿Me entiendes? No hermano Es así viejo Es así Las cosas cambiaron hermano Así de sencillo Entiendo Ellos siguieron en su misma vida Y uno siguió creciendo Porque ellos pensaban Que yo iba a seguir Bueno yo me cansé Comer pan con mortadela Y refrescos Hasta con agua Porque a veces no vienen Para comprar refrescos Eso hermano De panas De panas La gente no sabe La gente no sabe El sacrificio que uno hace Para mantenerse en un mercado La gente no tiene idea hermano La gente piensa Como te digo La gente es por lo que ven las redes sociales ¿Me entiendes? La gente piensa que de repente La vida de uno es perfecta Es mentira hermano Uno también pelea Uno también jode Es la calle Es el mundo real Es el mismo mundo que viven ustedes Es el mismo mundo que vivimos nosotros Lo que pasa es que Bueno la gente No se sujeta ¿Me entiendes? Cuando te ven ganado Cuando ven el humilde ganado Ahí sí dicen Hermano ¿Qué pasó? Bueno un saludo a todas las feas del liceo Que ni siquiera me hablan Eso sí hermano ¿Qué pasó y tal? No te sale nada No te sale nada Te lo invito para que seas serio Pero hermano No sé si quieres acotar otra cosa Aparte de tu carrera Otro patrocinador Ah disculpa disculpa Un saludo a mi odontólogo El creador de sonrisa ¿Cómo es? Semplando sonrisas ¿Qué? Semplando Semplando Creando sonrisas Odontólogo Salvador Faria Creador de esta sonrisa Ok Si querías hablar de otra cosa hermano Bueno este También invito a todos esos panas Que están en el género A que sigan Porque mucha gente me dijo Que no podía todavía Hay gente que agarra mi whatsapp por ahí Y me escribe hermano No lo estás haciendo bien O me critican Entonces mi única respuesta es Comentarles Bueno hermano Puedes ver tu cantidad de seguidores Tu cantidad de views Y puedes ver las mías Si no fuera tan bueno mi trabajo No tuviera 5 veces la cantidad de reproducciones que quiero Tan sencillo como eso Es así Entonces Yo sigo tranquilo Y el día que tú Aceptes que Yo con menos tiempo O con más tiempo Estoy donde estoy Igual que yo respeto el tiempo que tienen ustedes Dos años, un año, seis meses Se disne Porque aquí lo que pasa es que En este género estamos divididos ¿Me entiendes? El egoísmo es solamente Queregan a nosotros mismos El egoísmo El egoísmo El yoísmo Todo lo que es ismo Todo lo que es ismo hermano Si todo lo que es ismo Es lo que nos tiene a nosotros Literalmente jodidos Tu freestyle Tu freestyle Si si también Tu freestyle ahí pasó el sábado Así fuera Vamos a lanzarle Vamos a lanzarle aquí Ender me suelta la pista y la detona Como misil Dándole en el blanco a Guasimo 2 Como paqueable Estirbo el knockout Siempre ando con el blanco bien elevado Escribo pensamientos que tengo acumulado en mi mente Por ende que escribo guayas lentamente Cada párrafo potente pa' mi gente Mi órbita te absorbe Te escupe pa' que te amoldes Y te aplasta Cuando llegas a un límite de conforme Te evalúa más calcula La gravedad Te licúa Depende de Betis El sistema de aborto Tu evacúas Pero eso fue una blanca Que te lo convirtiaste Tu eres maricotá bien hermano Te felicito de pana viejo De pana que te felicito mano Tienes un concepto realmente distinto A muchos raperos hermano Y te digo una vaina mano Sigue así de pana Mano yo he hablado con burde gente en este medio Te lo juro He hablado con bastante gente en este medio hermano De aquí y de afuera Y de otros países y todo Y todos Y todos La mayoría Sin ofender Tienen un trabajo lineal O sea tu tienes realmente hasta una expresión lírica distinta ¿Entiendes? Porque no es lo mismo Todo no es el malandreo hermano ¿Entiendes? Porque tu sabes que pasa Yo me perdonco Yo escuchaba guerrilla seca hermano Estas locos Guerrilla seca tu lo escuchabas así El menor y el negro ¿Me entiendes? O sea ese tema hermano Yo escucho ese tema y todavía me tiembla la piel ¿Me entiendes? Para los que están claros Hermano Ahorita tu no puedes cantar un tema así Porque a todo el mundo están matando en la calle hermano Que no respetan ni la lampa ¿Me entiendes? Aquí hay un beta loco marico Entonces la gente ya no quiere saber malandreo Porque la gente no tiene malandreo ya Coño Mataron a fulano Mataron a fulano O sea Si tu te bajas un tema Si voy a matar a medio mundo y tal Mano Yo digo una vaina Ahorita la moda es otra Fíjese Otro tipo de expresión lirical De pana De repente de vez en cuando hace falta mucho temita Pero no podemos seguir ya Como se dice Incitando a la gente a la violencia Realmente Hay gente ahorita de dirigentes Que tienen razón pana O sea Es chimbo de repente darle un voto de confianza Pero es verdad O sea no podemos seguir hablando de violencia No podemos seguir enviando un mal mensaje Yo trato de ser vocero en este momento hermano Le da buenos mensajes de Venezuela hacia el mundo Más nada Y que el mundo vea O sea Los pocos seguidores que yo tengo Si tengo gente dominicana Que está muy pendiente con nosotros En Costa Rica Que está muy pendiente de nosotros Y nos escriben todas las semanas Para que todos esos pequeños públicos vean Que realmente aquí estamos ¿Entiendes? Esto no es un teatro Esto es real Aquí no hay guión Esto es real Vean que aquí estamos Dando palo por su país ¿Me entiendes? Echándole bola por su Venezuela Eso es lo que hay Eso es lo que hay que sacar Eso, eso, eso Y de todas maneras Mira Ya nosotros hicimos tus redes sociales No, no Vamos a decir las redes sociales de este pana Mi Instagram es Arroba Scottywell El piso oficial En mi Instagram Yo mismo le respondo Cualquier tipo de pregunta Que quieran hacer Eso Lo respondo soy yo Exacto, exacto Todas esas amigas malas Que están por ahí aquí Claro Te escriban Mi Facebook es Kennedy Scortywell Mi Instagram Es Ah, bueno ya lo he dicho Es el Twitter Es Arroba Scortywell Hasdazo Número 1 Y en Youtube me pueden encontrar como oficial Scortywell De igual manera aquí en la parte de abajo del video, como ya saben, van a estar los links de las redes sociales de Estepana y va a estar su canal de Youtube, espero por favor un pequeño apoyo, un like a cada uno de los temas y un compartir del que te guste, o sea no estamos pidiendo nada, estamos pidiendo un riñón, para eso que dicen nada huevo nada, un like, nada huevo nada, compartir, no, no, no estoy pidiendo un riñón, o sea comparte el tema entre tus panitas si te gusta y listo, o si te identificaste con alguno de los temas, canta el tema y tal, esas amigas también se identifican con las cosas, oye de repente comparten el tema, etiqueten unas amiguitas por ahí y tal, o de repente, oye mira escucha esto y tal, siempre está para la vuelta y así también, pum, hacemos un aporte al talento nacional, ok, solamente un compartir y un me gusta, un me gustan los temas. Yo quiero que este video se lo vacilen y que les, yo quiero que las notificaciones en el canal de Youtube sean seguidas, quiero que se lo vacilen, quiero más seguidores, quiero que mis seguidores lleguen al canal y se lo vacilen, quiero ver, en una semana quiero que reviente esa vaina, un poco de view cuando vean esta vaina, y comente todo el mundo. Bueno, esperemos entonces que todo ese pequeño público activo con eso, recuerden un me gusta, un suscribirse, la vaina de suscribirse queda por aquí, por este lado del canal, suscribirse y la vaina de la manito para arriba queda por aquí por este lado, la manito para arriba y listo. Mi persona, arroba endereventos, arroba enderlimas, arroba scoreywell, el público invitado hoy, mi manager Ivana, y uno de los DJ del sello Geográfico Pin Records, Carlos Betancourt, que estuvo por aquí pero que casi no se vio el día de hoy. Un saludo a los patrocinantes del sello Geográfico Pin Records por la producción musical de los artistas de la empresa Endereventos, y un saludo a mi patrocinante oficial, que es un noble de hoy, el señor Simón Bolívar, que siempre me acompaña en mis bolsillos. Gracias de verdad, Simón, por todo lo bueno que nos da a diario, en ti está basado todo. Si vas a expresar otra cosa, listo. Un saludo a mi público que está viendo todo esto, yo le juje de pequeño que mi nombre iba a ser visto en muchos sitios. Mi señora, como siempre se lo digo a la gente, sigue apoyando a sus chamos, sigue apoyando a sus chamos, porque como está la sociedad ahorita, yo prefiero ver que un chamo empuñe un micrófono en una tarima, que empuñe un arma en la calle, ¿me entiendes? Vamos, pues ya los chamos que de verdad, la música en Venezuela está dando un giro distinto. Ya no es la C y la N que tienen el mercado acaparado, no es el otro que tiene el mercado acaparado, no, no. Ya no son esos cinco o seis artistas que, si no eran ellos, no era nadie en Venezuela, no, no. Aquí está Skorywell, hoy. Aquí está Skorywell, hoy. Vamos a ver mañana. Trabajo, hermano. Ya viste lo que lograste en cuatro años. Y en los próximos cuatro años, ¿dónde vas a estar? Todo lo que queda. Hermano. Y vamos a seguir siendo los mismos. Eso, eso. Entonces, si eso fue todo, entonces, cerrar este programa. Esto fue, le encerró una guandería, entonces, este fue el cuarto capítulo, o el quinto. El quinto. Ah, bueno, fue el quinto capítulo de la tercera temporada. Se los dije. Y seguimos. Por ahí se viene Pen Show Party nuevamente. Así que todas las rumbas de Maracay van hasta activos. Se los voy a decir así. ¡Tan loquitos! Si pensaban que Pen Show Party no iba a salir más nunca. Ahora venimos más recargados. Ahora venimos con cuatro tetas. No le digo más nada. Activos. ¡Praa! 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 Gracias. 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 Mira, maldito Tavo, vas a hablar, vas a enfocar, eso después tienes que verlo, eso tienes que verlo. Vamos a hacer un enfoque ahorita del tema de fondo, no le hagas tanto volumen para que lo pongas ahí y después tiras el tema original de fondo, el chavo me vas al disco y vas a tirar el tema original de fondo. Ok, y trata de arreglarme los ojos, maldito mamacuevo, no sé cómo vas a hacer, pero no tengo polirio. Escúchame, venga. No, pero ponte los míos. Qué bandera. Vamos a ver cómo se vean. ¿Cómo se vean estos, Ivana? Tete de fin. Fino. Ah, bueno, mira, mira, se los voy a decir así. Ya, guarda los niños, Ivana, que luego voy a empezar de aquí. Listo.